Sí, han consultado, sobre todo algún turista brasileño y algún argentino también. ¿Gente de acá, de la zona o argentinos? Básicamente no, principalmente brasileños. Sí, sí que todavía desconocen un poco la reglamentación y piensan que ya estamos vendiendo. La gente de acá sabe que todavía... ¿Y ustedes están dispuestos a vender? No hay nada firme todavía. No sabemos cómo se va a reglamentar. No lo tengo decidido. No, por ahora no. Pero me van a venir a preguntar porque ya está legalizada. Todavía no ha venido nadie a preguntar. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Está informada al respecto? Sí, estoy informada y no la voy a vender. ¿Usted puede decidir no venderla? Yo puedo decidir no venderla en mi farmacia. ¿Y no quiere saber nada? No quiero saber de nada. Sí, sí, me han preguntado. Sosotros los turistas y la gente de acá también. ¿De qué países principalmente? De Brasil y de Argentina. ¿Usted está informada al respecto? No, no estoy muy interiorizada todavía porque no quiero participar de la venta, pero sé que vamos a tener que hacerlo.